Esto representa que la sociedad está tratando de esforzarse por no olvidar a sus muertos. Creo que es importante que mi hija tenga la posibilidad de crecer en un país en paz, en un país donde existan garantías absolutamente para todo el mundo. No podemos permitir acabar la vida de personas que representan intereses comunales. No podemos seguir siendo indolentes. Es bueno ayudar y colaborar con los demás que han sufrido, que han sido víctimas. Estoy marchando por la vida y la paz de los líderes sociales. Y queremos también sensibilizar porque aquellas personas que están siendo asesinadas defienden los derechos humanos y la vida de todos. Bogotá respalda la vida. Bogotá está apoyando esta gran manifestación de distintas organizaciones sociales que defendemos hoy el derecho que tienen nuestros líderes sociales a ser respetados y a ser protegidos por el Estado. Bogotá ha puesto en marcha una gran ruta de protección de líderes sociales y hemos logrado atender 749 líderes en lo corrido de la administración. Hemos logrado además cero líderes asesinados en tres años y medio que llevamos como administración. Esta es una muestra de respaldo, de respeto que tiene Bogotá por los líderes sociales de la ciudad y del país. ¡Gracias! ¡Gracias!